hola bienvenidos a tejiendo la felicidad hoy os voy a enseñar a realizar esta bufanda elaborada con un punto que imita el borreguillo tiene una textura muy suave muy agradable es muy mullido y es perfecto para prendas de invierno también puedes emplear este punto para hacer cojines alfombras o mantas sólo hacen falta dos filas para obtener esta textura es muy sencillo de elaborar a continuación os voy a mostrar los ovillos que empleado los hilos que he usado son los primavera de hilaturas lm estos ovillos se presentan en formato de 100 gramos y 265 metros para aguja recomendada de 3 milímetros yo he usado una aguja de 3,5 milímetros porque quería que el punto me quedase sueltecito y esponjoso para que la bufanda tuviese caída los colores que he usado son blanco pistacho violeta rosa bebé naranja rosa fucsia y amarillo claro en este mismo orden que estáis viendo comenzando con blanco y luego volviendo a intercalar entre cada color he hecho tres filas de blanco y 12 de colores también vamos a necesitar dos marcadores y por supuesto tijeras y aguja lanera cuando terminé de usar el amarillo y terminé con la fila de blanco volvía a comenzar otra vez de la misma secuencia luego al final del vídeo os mostraré el resultado final al detalle y os diré cuánta cantidad de hilo he empleado y la longitud de la bufanda bien a continuación vamos con el paso a paso vamos a comenzar a tejer nuestra bufanda hacemos un nudo corredizo y a continuación hacemos una cadeneta que tenga el ancho que queramos para nuestra bufanda yo quiero que mi bufanda me da unos 20 centímetros de ancho como este punto estira un poquito voy a hacer una cadeneta de 18 centímetros para que una vez comience a tejer estire hasta los 20 o 21 22 centímetros así que lo voy a hacer de 18 centímetros ya está hecha mi cadeneta de 18 centímetros y tiene 36 puntos ahora hacemos dos cadenas de subida tomamos hilo y en el tercer punto hacia atrás o sea el último punto que hicimos de la cadeneta vamos a hacer un punto medio alto ahora vamos a poner un marcador en este primer punto medio alto es imprescindible poner los marcadores para llevar bien el control de los puntos ahora continuamos haciendo puntos medio alto en todos los puntos que nos vayamos encontrando hasta completar toda la cadeneta he hecho el último punto medio alto tengo en total 36 el mismo número que la cadeneta inicial y ahora voy a subir con tres cadenas dos y tres giro y vamos a trabajar en esta fila la hebra delantera para que no nos confundamos veis que tenemos como tres hebras no una dos y tres pues la delantera la que está delante de todo la que sigue a la cadeneta que acabamos de hacer entonces vamos a tomar el último punto medio alto que sería 1 2 3 4 el cuarto punto tomamos la hebra delantera y hacemos un punto deslizado y ahora el marcador lo vamos a poner en la hebra que está justo delante del punto que acabamos de trabajar aquí luego en la próxima vuelta entenderéis el porqué de poner el marcador delante de o sea dentro de la hebra ahora hacemos tres cadenas nos venimos al próximo punto a la hebra delantera y hacemos un punto deslizado volvemos a subir con tres cadenas nos venimos a la hebra delantera del siguiente punto y hacemos punto deslizado tres cadenas hebra delantera del siguiente punto y hacemos punto deslizado y vamos a continuar así toda la fila estoy terminando esta fila estoy en el punto que está justo delante de donde tengo puesto el primer marcador tengo hecho el punto deslizado así que subo con tres cadenas voy a retirar el marcador y me voy a venir aquí a la hebra delantera y hago punto deslizado ya terminado esta fila así es como queda por delante esta es la parte delantera ahora nos toca hacer otra fila de puntos medio alto que lo tenemos que hacer por aquí detrás y cómo lo vamos a trabajar pues vamos a realizar estos puntos medio alto en esta hebra de aquí en todas estas hebras vemos que hay como dos hebras pues en la de arriba así que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer dos cadenas de subida nos lo dije antes en la primera vuelta pero las dos cadenas de subida para poder hacer los puntos medio alto no cuentan como punto solamente sirven para ganar altura para poder hacer el punto y ahora vamos a hacer el punto medio alto en esta hebra de aquí en esta que es la que le corresponde a esta pues aquí el siguiente aquí 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 así que voy a tomar hilo lo tengo que hacer aquí vale giro y trabajo el primer punto medio alto le voy a poner un marcador a este primer punto y continuamos hemos trabajado este ahora el siguiente nos tocaría vamos a verlo bien aquí nos tocaría aquí cuando pasemos de los dos primeros ya es mucho más fácil verlo vamos a trabajar así para hacerlo más cómodo introduzco la aguja y hago punto medio alto tomo hilo me vengo aquí al siguiente punto punto medio alto estoy llegando al final de esta fila y os puedo asegurar que es mucho más fácil trabajar lo que ver el vídeo bien hago el penúltimo punto y he llegado a el marcador y ahora comprendéis porque os dice lo de poner el marcador en la hebra verdad bien pues hago el último punto medio alto y ahora toca repetir esta fila así que subimos con tres cadenas giramos hacemos un punto deslizado en el 1 2 3 4 en el cuarto punto a partir de las cadenas que hemos trabajado y volvemos a colocar el marcador delante de la hebra del punto deslizado que acabamos de hacer volvemos a subir con tres cadenas volvemos a hacer punto deslizado en la hebra delantera del siguiente punto tres cadenas y repetimos lo mismo hasta el final en realidad la bufanda para hacer esta bufanda sólo vamos a dar estos dos pasos el paso de los puntos medio alto y el paso de las tres cadenas para formar aquí estos rulitos y siempre vamos a hacer lo mismo bien a cabo es está saliendo el sol ha estado lloviendo está saliendo el sol y por eso de pronto veis este reflejo tan fuerte bien yo voy a continuar hasta el final bien estoy terminando esta fila tres cadenas retiro el marcador y hago en la hebra delantera punto deslizado bien ya está hecha esta fila ahora viene la de los puntos medio alto otra vez mira para que vayáis viendo es que me encanta de verdad me encanta este punto pues ahora subo con dos cadenas tengo que trabajar el primer punto medio alto aquí en esta hebra de aquí la de delante tomo hilo trabajo el siguiente punto medio alto el día de hoy tiene diferentes tonalidades con esto de que llueve sale el sol está teniendo unas tonalidades más raras el día de hoy pero bueno nosotros a lo nuestro a hacer puntos medio alto trabajo el penúltimo punto retiro el marcador y trabajo el último y listo esta fila he colocado este marcador que antes hablando de las tonalidades del tiempo no puso el marcador pero ya lo tengo puesto bien y ahora se trataría otra vez de repetir la fila de los rulitos no sé cómo se llama esto sinceramente yo les digo rulitos así de manera coloquial así que haríamos tres cadenas giraríamos y haríamos el punto deslizado en el cuarto punto o sea la última en el último punto trabajado en la hebra delantera y se trata de repetir siempre lo mismo siempre vamos a repetir los dos mismos puntos voy a hacer esta fila de rulitos para tener tres y a continuación haremos el cambio de color estoy terminando esta tercera fila tres cadenas punto deslizado tres cadenas retiro el marcador y hago punto deslizado en la hebra delantera del último punto ya he hecho las tres filas ahora vamos a hacer el cambio de color voy a utilizar el pistacho y lo que vamos a hacer es introducir el hilo nuevo por el bucle listo ya lo tenemos fijado y ahora pues procedemos tal como sigue que toca ahora puntos medio alto pues punto medio alto y que hacíamos cuando comenzamos los puntos medio alto dos cadenas de subida dos cadenas de subida y trabajaríamos el punto medio alto en este punto de aquí en esta hebra así que tomamos si lo giramos y trabajamos esta primera hebra haciendo un punto medio alto ahora colocaría el marcador en este primer punto trabajado listo listo bueno ahora tendríamos que cortar el hilo cortaremos el hilo blanco le podemos hacer un nudito aquí para fijarlo y podemos aprovechar para ir escondiendo las colas de hilo por detrás podéis hacer un nudo lo podéis dejar así tal cual entonces bueno yo no he cortado todavía el hilo pero imaginaos que lo cortado no pues se trataría de seguir trabajando igual vamos a hacer punto medio alto en el siguiente punto y a la vez vamos a ir así vamos a pasarlo y a la vez vamos a ir escondiendo las colas de hilo tomo hilo introduzco la aguja y voy a escondiendo el hilo por detrás así quedaría y nada ya el proceso es el mismo que hemos hecho hasta ahora se trata de ir combinando los colores o bien lo puedes hacer liso seguir con el mismo hilo con el que empezaste ya al gusto de cada uno yo voy a seguir y ahora cuando lo tenga un poco más avanzado os enseño pues me he puesto a tejer y ya he terminado la bufanda la podría bloquear porque si os dais cuenta queda como un poquito torcido este punto al tejerlo no sé si a vosotros os pasará lo mismo pero a mí me ha quedado como un poco torcido pero cuando me lo pongo me gusta como queda queda bastante original una vez que te lo pone se ven las líneas un poquito así en diagonal y la verdad que no me disgusta queda bien así que no lo voy a bloquear otra cosa os voy a enseñar cómo queda la secuencia de los colores he empezado aquí he continuado tal como os enseñé los ovillos he terminado este color y he empezado de nuevo con el pistacho y he continuado la secuencia terminando con el amarillo la terminación es igual que la empezamos he hecho el punto este de rulitos de borreguillo y he continuado con otra fila más de puntos medio alto y aquí he terminado la bufanda mide un metro setenta y tres de largo y de ancho tiene 20 centímetros pesa 250 gramos o lo que es lo mismo dos ovillos y medio de los que os enseñe antes para hacerla podéis emplear el tipo de hilo que queráis los colores que queráis podéis hacerla tal como la he hecho yo o la podéis hacer a vuestro gusto por detrás es completamente lisa sin embargo al apretar se puede apreciar lo mullida que es por si acaso empleáis un hilo diferente al mío o más grueso o más fino os voy a dar las medidas de las franjas de colores por si queréis que coincida con el mío en las filas blancas he hecho dos centímetros y tres filas de este punto que yo llamo borreguillo aunque realmente no sé cómo se llama y en las filas de colores he hecho 12 filas y miden 8 centímetros espero que os haya gustado esta bufanda y aparte de para nosotros mismos es un proyecto precioso y perfecto para regalar muchas gracias por estar ahí